Saludos desde San Pedro Zula, Honduras. Feliz aniversario Comunidad Chamilo. Desde San Cristóbal de las Casas, México, Feliz aniversario Chamilo. Desde Santiago de Chile, Feliz aniversario Chamilo. Desde Limón, Costa Rica, Feliz cumpleaños Chamilo. Desde Granada, España, Feliz aniversario Chamilo. Escuál es Rian, de Aritzetik, usted ve decepción, Chamilo. Feliz aniversario de Manta, Mauritua, México, Feliz aniversario Chamilo. De Bruxelles en Belgique, Feliz aniversario Chamilo. Desde Viveiro, Galicia, Felicidades Chamilo. Desde Guatemala, Feliz aniversario Chamilo. Chamilo vanuit Antwerpen, un hele gelukkige negende verjaardag. ¡Feliz aniversario Chamilo! ¡Feliz aniversario Chamilo! ¡Feliz aniversario Chamilo! Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Desde la Universidad Don Bosco en El Salvador, Feliz aniversario, Comunidad Chamilo. Desde Jalapa, Veracruz, México, Feliz aniversario Chamilo. Desde Londres, Reino Unido, Feliz aniversario Chamilo. Hola, desde La Paz, Bolivia, Feliz aniversario Chamilo. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. De Tapachula, Chiapas, México, Feliz aniversario Chamilo. Desde Madrid, capital de España, Feliz aniversario Chamilo. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Desde Ortegueira, Galicia, España, Felicidades Chamilo. Desde Zacatecas, México, y orgulloso de pertenecer a esta gran comunidad, Feliz noveno aniversario Chamilo. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Feliz aniversario Chamilo. Saludos, Chambi, hermanos. Desde el Estado de México, Feliz aniversario Chamilo. Desde Nueva York, Feliz aniversario a Chamilo, y que sean muchos más. Desde Lima, Perú, Feliz aniversario Chamilo. Desde Chilpancingo, Guerrero, México, Feliz aniversario Chamilo. Hola, soy Santiago desde Toledo. Felicidades Chamilo, ánimos, seguir así, enhorabuena. Feliz aniversario Chamilo. Feliz aniversario Chamilo. Le mando saludos por su noveno aniversario a una de las plataformas más grandes de Latinoamérica y del mundo, Chamilo. La Secretaría de Educación en Guerrero, México, felicita a los socios y fundadores de esta plataforma por su aniversario y por llevar en su cuenta a más de 21 millones de usuarios en todo el mundo, posicionándola como la plataforma número uno. De la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia. Saludos, Chamilo, por su noveno aniversario. La Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado de Guerrero, los felicita y los invita a que sigan apoyando a la niñez. Hola, desde Lima, Perú. Hola, desde Lima, Perú. Feliz aniversario Chamilo. Feliz aniversario Chamilo. Chao. Chao. Desde Lima, Perú, en el centro binacional más grande del mundo, feliz aniversario Chamilo. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Feliz cumpleaños, Chamilo. Eres un bebé superdotado de solo nueve añitos. Imagínate cuando tengas 20 o 30, vamos a hacer maravillas. Este que es nuestro desarrollo, no habría sido posible sin tu colaboración. Muchas gracias y felicitaciones. Un saludo a toda la comunidad de Chamilo, que está de aniversario. Un fuerte abrazo desde aquí a Honduras. Desde la ciudad de Guatemala, feliz cumpleaños número nueve de Chamilo. ¡Salud! Me voy a ir hasta aquí a la ciudad de Guatamara. Me voy a ir hasta aquí a la ciudad de Guatamara. Me voy a ir hasta aquí a la ciudad de Chamilo. Desde San Pedro, Zola, Honduras, Universidad Práctica te desea ¡Feliz aniversario de Chamilo! Monoes en la ciudad de Guatamara! Tapifuando la maquilación sana de Guatamara, tiramos la maquilación para ti. Gracias por ver el video